El programa de voluntarios de la ONU hizo una alianza con el Fondo de Justicia Transicional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para poder crear una alianza, una unión de acciones para poder contratar voluntarios que fueran trabajar en las comunidades, apartado, Soledad, Barranquilla, para poder apoyar todo lo que es el proceso de reconciliación, el proceso de víctimas, todo el proceso de lo que es la ley de víctimas y el proceso del Fondo de Justicia Transicional. La idea es que en cada municipio hay una dupla de voluntarios que nos permiten y facilitan el proceso. De hecho, tenemos duplas donde tenemos una persona en proceso de reintegración y tenemos una víctima trabajando en esta dupla. Porque, de hecho, la propuesta le está apostando a que sean todos los actores sociales los que participen de estos procesos. Con la ayuda del proceso de reintegración he dado este paso grande acá que me ha dado la oportunidad a mí, Dios, de integrarme a voluntariedad con la ONU. Nosotros vamos a darle mucho y a demostrarle a este país lo que podemos hacer y la oportunidad que nos da. El trabajo con mi compañero ha sido un trabajo muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque es que de una u otra forma hemos sido víctimas, porque se puede llamar así, hemos sido víctimas de dos cosas muy distintas, pero que a la hora de unirnos, a la hora de un enfoque, a la hora de ver todo esto, hemos compartido ideas, hemos compartido conocimientos, nos hemos llevado muy bien. Y es conocer historias muy diferentes, de polos opuestos, pero que de una u otra forma nos tocan y nos llegan. Yo considero que detrás de ese rótulo de víctimas o victimarios hay un factor determinante que es un ser humano. Entonces yo considero que unirlos a los dos, yo los veo más como ese tipo, esas personas que pueden fortalecer un proceso y que tienen capacidad. Yo creo que detrás de cada persona hay un conocimiento por dar.